El cerebro paraliza unos músculos durante el sueño para proteger al organismo humano. Yo soy Carlos Sanz y esto es InfoSalud. El cerebro paraliza unos músculos esqueléticos en la fase del sueño de movimientos oculares rápidos para proteger al ser humano de posibles traumas, hizo un estudio realizado en la Universidad de Toronto, Canadá y publicado en la revista de Neurociencia. La fase del movimiento ocular rápido es la del sueño profundo en la que la persona a menudo ve sueños. Durante esta fase funcionan los músculos que mueven el globo del ojo y los que garantizan la respiración, mientras que la mayoría de los demás se mantienen inactivos, probablemente para prevenir traumas. Los científicos canadienses lograron demostrar que en el cerebro funcionan de modo coordinado dos sistemas químicos que regulan la activación de unos u otros músculos. Este descubrimiento podría ayudar a tratar unos trastornos de sueños, tales como la narcolepsia, el reseñar de los dientes, entre otros. El hallazgo podría ser especialmente útil para las personas con trastorno del sueño durante el movimiento ocular rápido. Tales personas se mueven durante el sueño, lo cual puede causar lesiones graves tanto a ellas como a las personas que duermen a su lado. Además, el trastorno a menudo es un indicador precoz de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Según los investigadores, es especialmente importante entender el mecanismo exacto del comportamiento de los neurotransmisores en el trastorno del sueño, pues un 80% de las personas que lo padecen, acaban desarrollando una enfermedad neurodegenerativa. Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud. Recuerda que a través de la cuenta del Twitter, arroba SanzOficial, puedes hacerme llegar tus comentarios y sugerencias y nos escuchas en PositivaRadioFM.com y a través de StereoPlayBeat.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!